Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-65-87. Compraventa Medellín número 2, Carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-04-58. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Liceo Infantil Santa Lucía ofrece su servicio de formación en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido con el desarrollo de los niños que nos permite brindar una formación integral. Nuestro servicio incluye atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, ténis y fútbol. Horario de atención, lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Matrículas abiertas, cupo limitado. Ubíquenos en el Jordán Octava Etapa, Manzana 60, Casa 2, diagonal a la Iglesia Espíritu Santo. Teléfono 274-4687. Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Pal. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama? Surtidora de gasolina, que fue de un pariente mío que llamaba el Menehildo Bando. Ahí en esquina del parque, ahí hubo un surtidor de gasolina. Juan Pacheco, el dueño de la Bohemia. Valerio Rubio, José Guzmán, aquí arriba. Victorio Espinoza, Victorio Zambrano, Efraín Saavedra. José Manuel Izquierdo, Matarife. Ingenio Rodríguez, del Salado, de la Plaza. Pioquinto Regifo, que fue gobernador de Antioquia, nacido en Criabaquia abajo, en la plaza. ¿Por qué entonces le iban a cambiar el nombre? Le iban a poner San Isidro o El Borrán. Entonces Pioquinto Regifo, yo, el gobernador de Antioquia, se fue y le dijo al gobernador aquí, al compañero él, aquí en Ibagué, que en muchos juicios, ser cuidadito, con cambiarle el nombre a Salado, primeramente le cambiaron el nombre a Pioquinto Regifo y al Salado, era el Salado, no ningún San Isidro, ningún Jordán. Pues desde que nací, estoy acá, manejé carro 35 años mío y de mi suegro, que vivía acá. Habíamos 15 automóviles, pero viejos, y era por esta carretera, pero una carretera angosta y, mejor dicho, habíamos 15 automóviles para transportar a la gente. Y aquí en el de Mandraque, la piscina, que esa la hizo hacer Juan Pacheco, el dueño de la Bohemia. Y José Joel Cruz, Mandraque, hijo de Ignacio Cruz. El Salado era una plaza bonita, cuadrada, sin hoyos, sin nada, y tenía altura trencilla, que era una gran cosa. Y ahí hacían los primeros toreos, llena de totumos, un cerco de piedra que dividía la plaza de esquina a esquina. Y la realidad, pues, ahí eran de poner los toldos para la venta de carne, para la venta de los víveres de comer. Digo, aquí venía mucha gente a hacer las fiestas, ahí en el parque, ahí en la plaza. Esas fiestas eran públicas, tanto las del toreo eran públicas, porque cada uno encerraba al lado de uno. Por ejemplo, nosotros que nos tocaba este lado, cerramos el de al lado de acá, hacíamos el encierro. Y si había quien lo hiciera de palco, pues le ponía palco y cobraba. 10 centavos, 5 centavos. Los bailes que hacían ahí en la plaza, en el pasto, amanecían ahí tomando y bailando. El cementerio estaba cuando nosotros nacimos, pues ya estaba el cementerio ahí, claro. Celis, el padre Celis, el padre Belisario, seguramente como 5 años. Se aportaba, ayudaba, colaboraba con todos. No dijera que necesitamos para esto, para lo otro, hágale. Ponían las carrozas y si hubiera un reino que ganaron, como la hija de Jorge Ramírez. Eso aquí fue una fiesta de 8 días. Aquí hubo un señor Luis Rengivo, Luis Andrés Rengivo. Él fue el dueño de Calucaima. ¿Para el paseo de Olla? A los Alpes. Al pie, lo mejor dicho, llegué a La Chicha. Hasta quebraba La Chicha. ¿Y hacia el río Alvarado, cuáles eran los balearios más reconocidos? ¿Cuáles eran los balearios más reconocidos? ¿Cuáles eran los navarros? ¿El mismo mandraque? La Palma. ¿La Palma? Sí, La Palma. ¿En el país? En el país, en el país se lo llaman el Jordán. Y el charco fue en el Jordán, abajo del puente. Eso es muy bueno, pero eso lo encerraron allá y no dejaron ni sacar arena, ni bañar más la gente. Yo he estado aquí todo mi tiempo y también he pertenecido en muchas actividades, en muchas organizaciones, como ha sido en el Consejo Parroquial de la Iglesia, que en ese tiempo se nombraba y era el que manejaba lo que tenía que ver con la Iglesia. Lo mismo que con el Consejo de Salud, manejamos también lo que tenía que ver con salud y el Centro de Salud. Y luego llegué a la Junta de Acción Comunal como en el año 64. Estaba el pario obriego de presidente, yo entré como vocal. Y ya en el año 72, llegué a ser presidente. Y estuve presidente de la Junta de Acción Comunal hasta ahorita, el año 2008. O sea que cerca de 35 años como presidente de la Junta de Acción Comunal. El Salado era uno solo, lo que llamamos ahora la Comuna 7. O sea, desde Progal hasta el país, era el barrio El Salado. Y en esa época seríamos unos 500 habitantes. Y en este momento hay como 70 mil. El colegio que en este momento se llama Carlos Lleras de Trepo. Ese colegio lo conseguimos fue con el nombre de Alberto Santofinio. Y en este momento iniciamos el colegio con 60 alumnos, en el año 1973. Y en este momento este colegio cuenta con más de 2 mil alumnos. Y de unas como 50 profesores. O sea que esa es una obra muy importante. Lo mismo que el Centro de Salud. Eso lo iniciamos con el pario obriego centro pequeño. Y en este momento ya es una unidad intermedia de salud. Que tiene las urgencias, las 24 horas. Lo mismo que tiene hospitalización. La otra obra que hicimos la biblioteca. Cuando sea el Salón Comunal. Que ese era el Salón Comunal, pero lo convertimos en biblioteca. Y esa es la única biblioteca que tenemos aquí en la Comuna 7. Pero es importante que ya eso con el apoyo del municipio está funcionando muy bien. Aquí El Salado se ha distinguido por las fiestas tradicionales. Anteriormente en el año 60. Y eso eran las corridas de toros. Que aquí competíamos con las corridas de toros que hacía el espinal. Eran las mejores fiestas que teníamos aquí en el Torima. Y llegaban visitantes de todas partes del país. Eran corridas de toros con corralejas de 3 y 2 y 3 pisos. Construidas en pura guagua. Y con novillos y toreros. Esas eran las fiestas reales que llamábamos en la época. Pero que competíamos con todos los pueblos del Tolima. Este encuentro en el día de hoy. En un sitio estratégico por la hermosura del paisaje. Nos está indicando que aquí en El Salado. Hay una propuesta fundamental para mostrarle a la región y para mostrarle a la nación en las características ecológicas y ambientales que tiene la zona. Sobre esta base es que El Salado ha tenido su propia fortaleza. Su turismo tradicional nace precisamente al lado del río Alvarado que está cercano a este lugar. Y no solamente al río Alvarado sino a todas sus micocuencas que concentran un gran potencial hídrico. Que en una oportunidad la ciudad de Ibagué pudo encontrar en estos espacios los balnearios tradicionales. Como el balneario de Mandraque. El balneario La Sirena. El balneario Valerito. El Chulo. El balneario de La Palma. Los Navarros. El Colí y El País. Estos indicativos dan a entender que eran los espacios predilectos para que la gente de Ibagué se concentrara en esos llamados paseos de ollas. Esos paseos de ollas que han sido tan tradicionales en la zona. Es los que nos han dado la posibilidad de entender el turismo tradicional en razón a la gastronomía típica. Que han manejado los abuelos. Esa gastronomía típica es una gastronomía de mucho valor en calidad. Porque el verdadero tamal. La verdadera lechona. Todos aquellos compuestos, componentes mismos para esos gustos han sido elaborados por familias de muchos años que aún las nuevas generaciones conservan parte de eso. Sitios de interés. Visítenos. 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 ¡Gracias! Iglesia San Isidro Labrador Parque Principal, donde se llevan a cabo los eventos más importantes del pueblito tolimense Parque Los Venados Cementerio del Salado Estas son algunas de nuestras vías principales Panorámica del pueblito tolimense desde la finca Arcoiris Nuestros líderes comunitarios Mi nombre es Edgar Enrique Guifo Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización San Pablo Me llamo Jaime Ávila Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Vierno Me llamo Josué Flores Rojas, presidente de la Urbanización del Limón Mi nombre es Bernardo Reyes, soy presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Luisú Mi nombre es Bertilda Murillo, soy de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Ceipita Mi nombre es María del Pilar Cruz Banegas, soy la presidenta del Conjunto Habitacional Los Alpes De la entrada al Colegio Militar Chincá y la secretaria de Asojuntas Mi nombre es Marta Patricia Comba, presidenta de la Junta de Acción Comunal Portales del Norte Mi nombre es Carmen Rosa Bolívar, soy la presidenta de Modelía 2 Mi nombre es Henry Joaquín Moreno, presidente del Barrio Calucaima Mi nombre es Mauricio Guzmán Gutiérrez y soy el presidente de la Urbanización Palma del Río Mi nombre es Gloria Isabel Rodríguez y soy la presidenta de la Urbanización Diana Mileito Mi nombre es Miriam Sierra Forero, soy presidente de la Junta del Barrio Pedrinalce Villamarino Mi nombre es Jaime Castaño Casas, soy presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Praedera del Norte Comuna 7 de Ibagué Mi nombre es María Asnelio Nel, soy la presidenta de la MEA 1 Mi nombre es Gustavo Ospina Reynoso y soy presidente de la Urbanización Cantabria de la Comuna Número 7 Mi nombre es Gustavo Paredes Fuentes, presidente del Barrio Montecarlo 2 Y miembro de la Unidad de Gestión de la Comuna 7 ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Villa León. ¡Suscríbete. A nivel internacional. ¡Suscríbete. 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 El turismo. En salud. Aquí en Villalú. Aquí en Villalú. Restaurante. Restaurante. ¡Suscríbete. 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 Finca Arcoiris. Sede social como Atolzure. 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 Sede social 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 Atolzure. Gracias por ver el video. Club Recreacional Creditario Club Recreacional Club Recreacional Balneario Villa Caterina Balneario Villa Caterina Balneario Villa Caterina Club Social San Simón Balneario Villa Caterina Balneario Villa Caterina ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Entonces todo sería muy importante porque eso existió aquí hace muchos años y las fiestas en el Salado no las regañaba ninguna, era una verdadera. Hace un tiempo la gobernación del Tulima contrató los servicios de unos consultores turísticos para elaborar el perfil turístico del barrio especial del Salado. Y allí se hizo un inventario de verdad de los componentes que tiene la zona, especialmente en la infraestructura de las plantas turísticas que hay pequeñas en la zona. Más o menos se establecieron que hay una posibilidad de alojamiento de más de 400 camas. También hay una buena infraestructura en cuestión de alimentos y lo que necesitamos es como crear la cultura misma de atención al cliente, la cultura misma de la preparación y organización de alimentos y recepción de los visitantes. ¿Por qué es que estamos esperando para ese futuro el desplazamiento de un gran mercado nacional? Y Bagué debe mirar hacia el Salado en ese futuro turístico, porque esta zona le ofrece garantías paisajísticas, garantías gastronómicas, garantías artesanales y cuantas más en la tipología del turismo, porque es que entender el turismo como un evento de relación humana tradicional, yo creo que nosotros tenemos aquí los espacios adecuados para esos buenos propósitos. Mantenemos la idea del turismo tradicional en el Salado, que es muy distinto al turismo moderno. Ese turismo tradicional de que estamos hablando es el turismo que hoy se debe rescatar, lo que quiere decir que el Salado ya quedó involucrado dentro del régimen de distribución territorial en comunas y hoy la definimos como la Comuna 7. La Comuna 7 no puede perder su identidad en lo tradicional del pueblito tolimense, por eso el Consejo Municipal se dio a la tarea por petición de la comunidad de definirlo mediante un acuerdo e institucionalizarlo como pueblito tolimense. ¡Gracias! 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 Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 308, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, Carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Olgui. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Olgui, más cerca de ti. Liceo Infantil Santa Lucía Liceo Infantil Santa Lucía ofrece su servicio de formación en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido con el desarrollo de los niños que nos permite brindar una formación integral. Nuestro servicio incluye atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, ténis y fútbol. Horario de atención, lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Matrículas abiertas, cupo limitado. Ubíquenos en el Jordán Octava Etapa, Manzana 60, casa 2, diagonal a la Iglesia Espíritu Santo. Teléfono 274-4687. Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor.